Risa maquiavélica Ok No soy la única que hace trampas Ok, curso de Revit 8 Os voy a hablar un poco de lo que os vais a encontrar aquí en el curso de Revit 8 Estoy súper emocionada de estar con vosotros En directo, jefes del BIM Espero que tengáis boli y papel ¿Vale? ¿Preparado? ¿Tenéis boli y papel preparado? Voy a compartir con vosotros la pantalla para que veáis las preguntas Sí, boli va a haber preparado, fenomenal Las preguntas que me habéis... Carmen dice que sí, ¿vale? Que me habéis ido mandando y a las que voy a dar respuesta en este directo de curso de Revit 8 Que de momento solamente para vosotros O sea, si no se llena, no lo pienso poner en YouTube directo O sea que estamos aquí en Petit Comité, los jefes del BIM Y ya está Os voy a compartir la pantalla Para poder seguir viendo el chat Y ver que me... oís y me escucháis Preguntas que me habéis hecho y a las cuales vamos a dar respuesta en este curso de Revit 8 Que va de familias He ido aquí apuntando, lo vemos, lo vemos, lo vemos En cuanto a familias, me ha costado mucho los parámetros de visualización ¿Cómo encender y apagar las cosas? Me dicen, lo sé hacer, pero hago como de chiripa Esta pregunta es de Alejandro Alberto me dice, tiene que ver con la parametrización de elementos en una familia Cuando quieres que haya un único elemento Y sea una opción Por ejemplo, si tengo una familia de sofá donde quiero que el número de plazas sea paramétrico Vamos a ver familias paramétricas Vamos a ver ese sofá Porque él decía que puede conseguir que haga tres plazas o cuatro Pero, ¿qué pasa si quiero que haya solo una plaza? Pues vamos a ver el truco para que haya solo una plaza Me dijo, en las familias de ventanas No sé cómo hacer el retranqueo de la ventana con respecto a la pared Dos mil años más tarde Vale, eso es lo que vamos a ver De todas formas, si vosotros tenéis más preguntas Al attacker Genial, idmelas haciendo Acá andamos tocada ya Vale, empecemos Pues idmelas haciendo porque yo os estoy leyendo Para eso era este directo Y si se llena pues empezaré a reproducirlo en Youtube Pero si no, aquí estamos todos en Petit Comité Ok, ¿qué he hecho? Lo primero Familias 2D Que me habéis preguntado también por las familias 2D o paramétricas Vale, etiquetas de familias Yo tengo por aquí mi archivo de Revit Que ya sabéis que estamos trabajando con la torre Starsepsa Y me he ido Si tenéis el mismo archivo que yo lo podéis ir viendo Me he ido a la planta 10 Y lo que quería hacer era algo tan sencillo como anotar A hacer las anotaciones de estos sofás Estos sofás No sé si veis todos los parámetros Tienen un parámetro Que no lo veis aquí porque es de tipo Si voy a utilizar tipo lo veis Que es el número de plazas Y el número de plazas Familia Que son parámetros compartidos Entonces Yo quiero hacer algo tan sencillo como Etiquetar Este sofá Con SN plazas Bueno, primero Estoy siguiendo todos los esfuerzos de Revit Estoy siguiendo todos los esfuerzos de Revit Ya sabéis de lo que van las familias No tenéis ni idea de lo que van las familias Aún no Si Vale, me voy a estar viendo Hay gente que tiene idea Hay gente que le suena de algo Tengo idea de si van Aquí Lo que quiero es etiquetar Este N plazas Y N plazas Familia Es la familia más sencilla que puedes hacer Que es tipo de familia anotativa Es una familia 2D Ahora Hay que tener en cuenta Que para poder etiquetar estas cosas Los parámetros Tienen que ser compartidos Y ya hemos hablado de los parámetros compartidos Como estáis siguiendo Bueno, es de T-Suite Como estáis siguiendo el curso de Revit Pues no os vuelvo a contar lo que son los parámetros compartidos Espero que sepáis Que para poder hacer estas etiquetas Este parámetro Este parámetro Tiene que ser compartido Si no No podéis etiquetar No Ese es el parámetro que quiero etiquetar Lo primero que hacéis es una nueva familia Y después Pues tenéis anotaciones Ojeís directamente anotaciones Y lo primero que eso os puede ocurrir es decir Vale, pues le voy a dar anotación genérica métrica Y lo hacéis en pensar Y le voy a dar anotación genérica y ya está Porque es lo primero que me sale Entonces dentro de la anotación genérica Iríais Iríais directamente a La zona de anotaciones Que haga una anotación Y cogeríais parámetro compartido Y ahí Mi parámetro es En el plazo Y yo pues lo pongo de ejemplar Que podría ser el tipo Lo aceptáis Esto es una familia anotativa genérica Vale Lo aceptáis un poco lo que sea Y una vez guardado como familia anotativa Lo podéis cargar al proyecto Y yo pues lo llamo Etiqueta Número de plazas Y os dirá que no lo podéis cargar Aquí No lo podéis cargar Directamente en el 3D Y cuando le dais a anotar Y le dais a etiquetar por categoría Y le dais al sofá Dice que no hay ninguna etiqueta cargada Y esa familia genérica Si la intentáis arrastrar ¿Vale? Porque la estoy buscando ahora mismo En el buscador de familias Que ya sabéis que podéis buscar directamente Desde buscar No os va a dejar relacionarla Con el sofá ¿Y por qué no os deja relacionarla con el sofá? Pues porque es una familia Anotativa genérica Es decir que no Tiene ninguna vinculación Con ningún objeto Ya os dije Que aquí En las familias El rey de todo Era la categoría Entonces Si tú No estás asociándolo con categoría Porque es un anotativo Genérico Pues no funciona No te asocia con la categoría Entonces volvemos a hacer otra familia Un segundo Me detengo un segundo Porque me estáis preguntando Si el vídeo luego lo podréis volver a ver En otro momento Partes de esto Partes Pero no todo Lo voy a subir A YouTube Pero no todo Porque las preguntas que me hagáis Las preguntas avanzadas Por eso estoy quedando con vosotros aquí En intimidad Pues la parte avanzada No la voy a subir Porque esto es un curso de Revit Fundamentos Pero si vosotros aquí me preguntáis Cosas Y que os voy a contestar Es lo que tiene Pues estar aquí en el directo Y ser suscriptor De Especialista 3D Que Estar así Un jueves A las 7 de la tarde Viendo esto Pues tiene un meritazo Y tiene que llevar recompensa Las 7 en Canarias Si yo también estoy aquí en Canarias ahora Respiráis Vale Entonces Lo primero que os he enseñado Es una anotación genérica Anotación genérica No la puedes asociar con una categoría Entonces Para asociar con categorías Tienes dos opciones Una Hacer una etiqueta multicategoría Que es lo que os voy a enseñar a otra Ahora Perdón Y otra opción Es hacer la etiqueta Para ese tipo de familia específico Es decir Si yo tengo un sofá Que en este caso es mobiliario Pues tendría que hacer una etiqueta específica Para mobiliario Y os enseño las dos opciones Porque esto a veces es confuso Y dices ¿Y qué hago? ¿Hago multicategoría? ¿O hago de la familia específica? Pues ahora os explico un poco Los pros y los contras Y os enseño cómo se hacen las dos Entonces Si cogéis la etiqueta multicategoría Se haría exactamente igual que antes Hacemos un texto de etiqueta Y cogemos el parámetro compartido Que si os fijáis Lo estoy cogiendo de la parte de aquí Y introduzco el número El número de plazas Que es un parámetro compartido Número de plazas ¿Eh? Y siento decir tanto vale Podéis contar los vales Fran creo que me estará contando los vales Esta la voy a llamar Etiqueta número de plazas Multicategoría Porque Para distinguirla Y una vez Esta la carga en el proyecto Que me va a pasar como antes Me va a pasar exactamente lo mismo Cuando la cargue Me dice que no se puede cargar en un 3D Las familias anotativas No se pueden cargar en un 3D Pues ahora sí que si le doy a etiquetar por categoría Me dice que no Pero Si etiqueto Por multicategoría Ya veis que sí que me etiqueta El número de plazas Pues está 3 El otro 2 El otro 1 El otro 3 Con lo cual Ya sí que me está asociando Con el parámetro compartido Esta etiqueta sí que está funcionando Para etiquetar ¿Por qué? Porque está asociada con una categoría Aunque sea La categoría multicategoría ¿Entendido? Con lo cual No os asustéis Si las anotativas genéricas No funcionan Las multicategorías Este va a funcionar Y también Las asociadas A una categoría ¿Las preguntas Solo sobre el curso O abre otros temas? Hombre Yo creo que las familias Dan para mucho Y sobre todo Con todas las preguntas Que me habéis hecho Pero bueno Podéis preguntarme Ahora Voy a buscar Una etiqueta Que sea De mobiliario Ahora mismo Aquí no la encuentro En las anotaciones Que te viene en español Entonces Si yo cojo Mi familia O sea Porque una de las opciones Podrías decir Oye pues voy a cambiar La multicategoría A otra cosa Voy a cambiar La multicategoría A etiqueta de mobiliario Pero no me aparece Ninguna opción Para cambiarla De categoría Entonces hay que Ingeniárselas De otra manera Para hacer Una Etiqueta de mobiliario Porque hay veces Que desde la carpetita Esta Sí que se pueden cambiar Las categorías De las familias Y de las anotaciones Pero en este caso Pues de las etiquetas Multicategoría Aquí dentro De parámetros Y categoría de familia No te da esa opción Ok Entonces lo que Estoy intentando Es hacer Una etiqueta Pero solamente Para el sofá Entonces él me dice No hay ninguna Etiqueta de mobiliario ¿Quieres cargarla? Y si le dices Que sí Pues te puedes ir A la librería De Revit Yo me voy a español Anotaciones Y En etiquetas Veis que una de ellas Es la de mobiliario Tenéis multicategoría Y tenéis la de mobiliario Veis que os aparece Ahí una etiqueta Pues con una forma Cualquiera Pero sociedad Mobiliario Y para cambiarla Es exactamente igual Yo la voy a guardar Como etiqueta de mobiliario Pero que se hace Exactamente igual Se hace con Con la parte de aquí Y cogiendo Los parámetros compartidos Se hace exactamente igual Que la multicategoría Pones n plazas Y la cargas en el proyecto Y puedes etiquetar Solamente la categoría Mobiliario Entonces La pregunta del millón Que me habéis hecho Es Vale Pues como sé Cuando tengo que etiquetar Multicategoría Y cuando tengo que etiquetar Pues solamente Una familia de mobiliario ¿No? ¿Vosotros qué creéis? Cuando Sugerencias Porque esto me lo habéis preguntado Vosotros Esta es de mobiliario Y la otra es Multicategoría En la que es el circulito Cuando vas a etiquetar Por categoría Te sale Te sale esta etiqueta Y Acepto sugerencias Cuando creéis Que tenéis que etiquetar Multicategoría Y cuando creéis Que tenéis que etiquetar Por Categoría Sugerencias Vosotros tenéis que poner Vuestra cabeza a pensar Y decir Vale ¿Cuándo haría yo Multicategoría? ¿Cuándo no? Por ejemplo Lo que dice Luis Es interesante Porque si tú Para instalaciones Únicamente Vale Dice alguna persona Pero por ejemplo Imagínate Que tú quieres etiquetar Que tú quieres etiquetar Todas las escaleras De un proyecto Pero tú tienes Unas escaleras De pates Que las has hecho Con Elemento Con Con plantilla De genérica ¿Vale? Luego tienes Unas escaleras mecánicas Que las has hecho Pues con Una familia de MEP Porque llevan conectores Luego Tienes unas escaleras normales Que las has hecho Con escaleras Y sin embargo Las personas Que llevan la medición Quieren poner Absolutamente Todas estas familias Como Escaleras Entonces tienes Que Que pensar Y quieren numerar Todas Y ponerlas En la medición Todas como escaleras Entonces en ese caso A ti no te queda Más remedio Que hacer una etiqueta Multicategoría Y un parámetro Que se llame Número de escalera Y puedes etiquetar Todas las escaleras Y numerarlas Todas Aunque sean De distintas categorías ¿Veis el ejemplo? Luego por ejemplo Lo que decía Luis Tú en un aseo Tienes distintos Tipos de familias Que son todas de plan BIM Pues En ese aseo Si tú quieres numerar Cada uno de los elementos De un aseo Cada una de las piezas De baño Que eso a veces Pues se hace para la obra Pues Vais a tener que tirar De una multicategoría ¿Entendido? Las más prácticas Y versátiles Son las multicategorías Dice CAA Pero claro Si luego Tienes un parámetro Que solamente vas a utilizar Como el que vamos a ver ahora Del sofá Solamente lo quieres utilizar Para Para los sofases Como número de sofá Yo trabajo por ejemplo En codificación De cancelerías Únicamente se maneja La clave distinta ¿Vale? Para ventanas O para puertas Claro Este tipo de ejemplos Lo importante Lo que os quería Comentar Simplemente Que vosotros penséis Las aplicaciones Pero ya Teniendo las dos opciones Y diciendo Vale Pues solamente por categorías En este caso Y solamente multicategorías Para estos casos En los que tengo que agrupar Varias categorías a la vez ¿Por qué no lo harías Con una Keynote? Las Keynotes A veces Las quieren usar más Para mediciones Entonces intento dejar eso Libre Porque hay programas Que utilizan la Keynote Como punta de apoyo Para extraer las mediciones Las notas clave Y los Assembly Codes Entonces Esos códigos Intento no usarnos Por ejemplo Para numerar Ok Pues voy a seguir Ya que hemos superado Las familias 2D Y Como habéis pedido Muchas veces Que haga una familia genérica De Ventara Voy a hacer eso por familia Sobre todo Porque una persona Decía que tenía Muchas dudas Porque no sabía Cómo mover el plano Para land y para trans De Vale Dice una persona Que en caso de querer etiquetar En masa Solo puedes utilizar Las de categoría correspondiente Con multicategoría Solo no se puede etiquetar Todos los elementos De una categoría A la vez No, claro Te etiqueta todo Todo absolutamente Luego tienes que ir borrando Ok Vamos a por Por la ventana Aquí tengo algo En preguntas y respuestas Edward Tipos de muros Nos hemos dado En curso de Revit 3 y 4 Ok O sea que hay dos vídeos Dedicados a los tipos de muros Ok Familia de ventanas Y ahora que tenía un problema Con las familias de ventanas Y los retanqueos De las mismas Por ejemplo Cuando iban en el centro En los temas de rehabilitación Y él decía No puedo mover Los El plano de la ventana No sé cómo cambiarlo No sé cómo asociarlo Y me vuelvo un poco loco Como En este vídeo Estamos en fundamentos De familias Y quería dibujar O sea Quería modelar una familia Para que vierais Cómo se hacía Hablamos un poco De las ventanas Las ventanas y las puertas Y otras muchas familias Van con Van hospedadas Esto significa Que Tiene que existir Otra cosa Para que ellas existan En el caso de las ventanas Y puertas Un muro Pero pueden haber Familias hospedadas en cara Puede haber familias Hospedadas en suelo En techo Hay Muchísimos tipos De familias Que van con huésped Entonces Cuando yo cargo La plantilla de una ventana Pues me sale con el huésped Que en este caso Es el muro Directamente Y me salen Tres planos El plano central El plano interior De muro Y el exterior Entonces cuando yo Hago una familia Digo Pues voy a hacer Familia de ventana Todos los panelistas Anfitrión Una familia de ventana Métrica Tenéis un montón De opciones Pero bueno Para hacer ventanas O puertas Normalmente haces Familia métrica De ventana O de puerta Y si veis El plano de planta Os sale con esos Planos Directamente Con el Central Y los planos Exterior E interior Que yo siempre Los estiro Porque no sé por qué Los ponen como A bordes Y me pone Y me pone un poco Nerviosa Que lo pongan A borde Porque al final Tienes que Referenciar Siempre A estos planos Exterior Interior O centro Cuando tú Cuando tú Creas una Extrusión Puedes Seleccionar El plano En el que Trabajas Y esto Es súper Importante Hay gente Que se pone A modelar Las familias Ahí al Tuntún Y no puede Ser O sea Yo primero Modelo al Tuntún Pero tiene que Ser siempre En un plano Y luego Unirlos Con planos De trabajo O asociarlos A planos De trabajo Y es mucho Más fácil Cuando Asocias A planos De trabajo Que cuando Asocias A geometrías Porque las geometrías No funcionan tan bien Y no sé por qué Pero funcionan muchísimo peor Que asociando Con planos De trabajo Entonces Si os fijáis Lo que estoy haciendo Todo el rato Es asociar Con planos De trabajo Y poner el candado ¿El candado qué hace? Pues que se Ajuste siempre A ese plano De trabajo Cuando asocias A geometría A veces se pierden Esas asociaciones Con Revit Y te empieza A fallar la familia Y te empieza A dar errores Y es Muy fastidioso Muy útil Cambiar el grosor Del muro Antes de empezar A crear la ventana Ok Si os fijáis Yo todas las cotas Que voy asociando Las voy Cambiando Y referenciando Siempre A esos planos ¿Por qué? Pues porque Cuando mueva Uno de esos planos Y cuando lo ajuste Pues Las demás familias Que están referenciadas Con esa cota Se van A ajustar Sin embargo Si dibujar Al tum tum Pues que se Se quedarían En el mismo sitio Paradas Bueno Cuando hacéis Una ventana Siempre Sale como Hacia afuera Pocinado Porque no sé Por qué El espesor Por defecto De revitas 250 En las ventanas Una cosa Muy útil Y veis que podemos Pues ir cambiando El ajuste De la extrusión Y podéis ajustar La extrusión Desde el centro Con las cotas Pues exactamente igual Que lo hacíamos En frontal Pero Desde planta Aquí ya os hago Un spoiler De que esto Me va a salir mal ¿Por qué? Pues porque En el plano central No se mueve Y es traicionero Pero prefiero Enseñaroslo A que Luego metáis la pata Ok Estoy intentando Seguiros Lo que me decís Vale La matriz de longitud La vamos a ver luego Nuria Y Voy a guardar esto Para que lo veáis Y lo voy a cargar En el proyecto Pero lo vais a ver Y eso Trabajar con elementos De referencias Luego veis Con elementos De referencias Lo mismo Con la ventana Si También se puede utilizar Una cota aquí distante Que haga referencia Al plano central Y yo de momento Lo he hecho así Como veis La ventana no se ve Bueno Tampoco la podéis meter En un plano Por ejemplo No la podéis Meter en un link Que yo en el nivel 11 Tenía todo lleno de links Y ya estamos Si la intentáis meter en un link Veis que os sale ahí El prohibido Porque buscan Un host Que exista En el propio modelo Con lo cual Si yo la quisiera meter En el nivel 11 Tendría que meter Dentro del link Voy a ir al nivel 10 Que es donde Si que tengo Los muros modelados Voy a hacer un muro Fuera Muro cortinano Porque no me lo acepta La ventana Muro cualquiera Y Vamos a insertar Esa ventana Que solamente Se puede insertar Dentro de un muro Ok Esto es como lo más La familia De ventana Más sencilla Que se puede hacer Dado que estamos En curso de revista Fundamentos Quería que lo veáis Y que se puede cambiar En el tipo La anchura Ya que es un parámetro Editable Hasta ahí Era ventana fundamental Ahora La duda que tenía La persona En concreto Bueno Esto es arte en movimiento Como podéis comprobar Verdad que es arte en movimiento La duda que tenía La persona en concreto Era Yo quiero mover La ventana La quiero mover De su eje No quiero estar atado Al eje central Tendríamos que Editar la familia Una cosa que os puede Entrar la tentación Es cambiar Y disociar El plano de trabajo E intentar Cambiarlo A otro plano de trabajo Pero esto No sé por qué Y si lo sabéis Decirme Pero cada vez Que lo intento hacer Y seleccionando Un plano de trabajo Nuevo Me Fastidian Las extrusiones Y no funciona O sea Te vuelves loco Intentando cambiar El plano de referencia Entonces al final Yo casi siempre empiezo Con un Plano Random Un plano Que no está Asociado Al eje central Un plano totalmente Fuera Ya aquí me ha desaparecido Empiezo con un Plano totalmente Fuera del eje central Y luego ya Si quiero que coincidan Los Anclo con el ancla Con el Con el candado Con el candado Pero no empiezo Con el plano En el eje central Porque Es Un plano muy especial De trabajo Mientras voy haciendo La ventana Es un plano muy especial De trabajo Y al final Casi siempre se me Autodestruye a familia No sé si alguno más Os ha pasado Bueno veis que estoy haciendo Exactamente lo mismo Que he hecho antes Pero Con otro plano Que no es el plano central Ok Exactamente Lo mismo Pero ¿Qué ocurre? Pensé que era el único Al que le pasaba eso No La familia No sé por qué Cuando lo pones En el plano central Es como que es un plano Tan especial Que cuando intentas Disociarlo Que en teoría Es una opción Estupenda Que trae Revit Pues no Te explota Y ya no te deja hacerlo Entonces Por eso siempre Intento empezar Con otro plano De trabajo Que yo uso Y ya si los quiero Unir después Porque da la casualidad De que Coinciden Pues genial Pues los unifico luego Y Y los dejo Anclados Con el candado Y ya está Entonces otra vez Tenemos lo mismo Con el final de la extrusión Y el inicio de la extrusión Yo pongo 35 y menos 35 Ok Pero ya no está Mierda Lo vuelvo a hacer En el mismo sitio Espero que no Si no lo paso Eso es útil Con la familia sanidad La geometría Que se genera En la familia No se puede disociar Efectivamente Efectivamente Y de hecho Luego en el sofá Vamos a ver Familias sanidadas Bueno Otra cosa Que os quería enseñar Era que en el ladito Puedes asociar No sé si lo habéis visto Voy a retroceder Que más no lo he grabado un vídeo En el lado De las De los parámetros Puedes asociar Medidas directamente Es decir No tenemos que depender Solamente de lo gráfico Sino que en el lateral Tienes para poder asociar Parámetros Y puedes generar Un parámetro compartido Y asociarlo Con el inicio de extrusión Y con el final de la extrusión Lo de crear parámetros compartidos Como ya lo hemos visto Pues no Prefiero no repetirme Pero es interesante Ver Yo siempre os digo Que toqueteéis todo Es que tenéis que Toquetear absolutamente todo Porque en Revit Los cuadraditos Estos mudos Se pueden hacer Muchísimas cosas Con ellas Con ellos Ok Pues estoy asociando Estos cuadraditos Estos son cosas Que además Os pueden traer La tentación Vale Es decir Lo asocio todo Con medidas Así tengo todo Absolutamente controlado Luego veréis Que no se puede hacer todo Porque las extrusiones Si son muy finas Ya no os lo deja hacer Si no se va a ver Por el ojo humano No te va a dejar Apreciarlo Pues Revit Te dice Que naranjas Vale Aquí estoy asociando Simplemente Los extremos De la extrusión Con parámetros Para que veáis Que se puede hacer Y dándole aquí A las características De tipos de familias Veis que me aparece La mitad de marco 2 Y mitad de marco 1 Pues para que veáis Todas las opciones Porque opciones Hay un montón En las familias Listo Aquí cambiando las opciones ¿Cómo vais? Que estoy aquí Volviéndoos loco Con las familias Las ventanas Supongo Que están controladas Por las preguntas Que me habéis hecho Os estoy mareando mucho ¿Queréis que vaya Con algo más lento? Porque yo estoy aquí Cambiando las medidas Bueno La extrusión es demasiado fina Ya os avisaba De que Esto iba a pasar Está siendo súper clara Vale Estaba ahí Cambiando las medidas Veis que ya Está Vale No lo he asociado Con el plano Que lo tenía que asociar Así que voy a tener Que empezar otra vez Por eso lo he grabado Para poderlo pasar Rápidamente Esto lo hacía Por tercera vez Porque Lo tenía que volver A asociar al plano Entonces esto Os lo voy a pasar rápido Me he saltado demasiado Bueno Volví a repetir lo mismo Ok Esto era exactamente Lo mismo Pero en vez de asociado Yo nombro los planos Para poder seleccionarnos La verdad que es una buena práctica Yo aquí lo he hecho De toda pastilla Y no he nombrado los planos Pero si tenéis que hacer Una familia Con 18.000 Planos de referencia En una ventana simple No Pues es una buena práctica Nombrar los planos De hecho en el de sofá Los he nombrado Veis aquí simplemente Estoy referenciando A otro plano Al plano exterior La misma ventana Y utilizando mitad de marco Para tenerlo anclado Y ahora ya Cuando Ves que te da la opción De cambiar el nombre del plano Como dice La persona que está conectada Por teléfono Ahora ya Si que podría Puedo mover El plano Y se va a mover La Bueno el marco Que hemos hecho Por completo Que la persona que me escribió Dicía No sé cómo hacerlo Pues ahora Asocio esta cota Con un parámetro Que veis que cuando Voy a dar para atrás Porque esto no sé Si lo habéis visto Veis que podéis coger la cota Y dándole a la calculadora Cilla esa Darle a parámetro compartido Y asociarle un parámetro Esto es súper útil Porque Podéis ir asociando Directamente Cotas Con parámetros Ya te he hecho un parámetro Que se llama Distancia centro Para que Esa persona Que tiene problemas Moviendo El marco de la ventana Pues pueda Ir moviendo Esta Esta ventana Con respecto A su distancia Al centro Entonces ahora ya Esta distancia Es paramétrica Y como es Un parámetro De ejemplar Lo puedo cambiar Si pongo cero Se queda justamente En el centro Y puedo ir moviendo La ventana Con respecto A su posición central Que es lo que quería La persona que me preguntaba Tenemos la ventana Maravillosa Ahora voy a empezar Con familias paramétricas Pero antes de seguir Voy a dejar de compartir pantalla Antes de seguir En chat Estoy aquí viendo ¿Cómo vais? Subirás este vídeo después Partes Porque luego me vais a hacer preguntas Y las preguntas avanzadas Y la parte avanzada No lo voy a subir O sea Subiré en parte Que algún premio Tienen que tener La gente que está aquí A las ocho y media De la tarde ¿Vais bien? ¿Os habéis perdido En alguna parte? ¿Alguna parte que digáis ¿Ves? ¿Cómo has hecho esto? ¿Cómo has hecho ¿Cómo has puesto el plano? No he entendido De dónde han sacado Los parámetros Alguien que quiera Decir Oye No me he enterado Me siento más inteligente A cada momento La gente que me ha escrito Por correo Ahora viene una parte Que creo que es súper Útil Que es el tema De las familias paramétricas Y es que Hubo una persona Que me escribió Espérate que revise La pregunta Me dijo El tema De la parametriación De elementos Que cuando quería Que saliera Un único elemento Pues no había manera Que podía parametrizar En plan Que le salgan dos Que salgan tres Que salgan cuatro Y este problema No sé si lo habéis tenido Más gente Alguien más Que se haya frustrado Con el tema De un solo elemento Ese soy yo O sea Que es un problema Que habéis tenido más Más personas ¿Por qué lo haces Con parámetros compartidos? Igual puede hacerse Con parámetros de familia ¿Cierto? ¿Por qué estoy haciendo Estos con parámetros compartidos? Pues porque Quería poder Etiquetar las cosas Y sacarlos en tablas Hay muchas cosas Que se pueden hacer Con parámetros De familia Claro Tú puedes elegir Hacer Voy a Voy a enseñaros la pantalla Ok Tú tienes una familia ¿No? Esta familia Que ahora os voy a enseñar Cómo se hace ¿Para qué lo haces Con parámetros compartidos? Igual se puede hacer Con parámetros de familia Vale Yo aquí Dentro de mi Panel ¿Sabos revit? Dentro de mi panel de familias Cuando hago Un nuevo parámetro Puedo decidir Si es de familia Si es de Si es compartido Si es de familia o compartido Y si es de tipo O si es de ejemplar Tema De cuando hago Yo cuando hago parámetros De familia Pues cuando Es que esto va a sonar fatal Pero es que va a ser una realidad Cuando no quiero Que me toquen Esos parámetros Para nada Porque No sé por qué La gente Cuando hace parámetros De familia Como que se olvida De que están ahí Entonces Como no aparecen En las tablas Y no aparecen En los temas De la planificación Pues A veces la gente Se olvida De que existen Los parámetros De familia Sin embargo Los parámetros compartidos Siempre aparecen Siempre los puedes etiquetar Y todo esto Entonces En este caso Lo he hecho todo Con parámetros compartidos Porque quería Que se pudiera etiquetar Y quería que se pudieran salir En tablas Pero no hay ningún problema En hacerlo con parámetros De familia Si no necesitas Que se etiquete Ni que salga en tablas Pues ya está Entonces Tenéis todas estas opciones En este caso Como me han pedido Que lo tiene que sacarlo Sacar en tablas Porque había una persona Que me preguntaba Creo que era Nuria Que me decía Oye, ¿cómo puedo sacar El volumen Y que me salgan en una tabla? Pues por eso He sacado todo Como compartido Para que se viera en una tabla Ok Nos vamos a ver El tema del sofá paramétrico Que es que me pareció Una pregunta muy divertida Y de hecho He sacado este sofá He cogido Puse sofá En internet Y lo primero que me salió Fue este sofá de Ikea Y dije Pues me voy a hacer Este sofá de Ikea ¿Qué os parece? ¿Os apetece ver Cómo se hace este sofá de Ikea? Maravilloso No es No patrocinado Por Ikea ¿Os apetece que lo veamos? Familia paramétrica Llevamos aquí 40 minutos Para llegar a familia paramétrica No te vayas No te vayas Vamos para allá Familia paramétrica Un sofá Que tiene tela Porque Quiero que sea editable Quiero que puedan aparecer Una plaza Dos plazas Y tres plazas Y es el sofá maravilloso Que os acabo de enseñar De Ikea Veis que Aquí No tenía yo Tenía aquí mi sofá de Ikea Que he cogido De muestra Este Valderum Sofá 2 Un poco viendo Como Qué pinta tiene Os digo Pues vale Tiene como Tres piezas Los brazos Que es como otra pieza Y eso me parecía interesante Para explicaros El tema de Yo puedo coger Y decir Vale Pues puedo Puedo hacer que la familia Dentro de familia Sean los cojines Porque Están como repetidos Y puedo dejar En los laterales El apoyabrazos ¿No? En este caso Yo cogería una familia De mobiliario métrico Hay gente Que me ha preguntado Que cuando coge Familia de mobiliario Y cuando coge Modelo genérico Si queréis contar Los muebles Y saber cuántos hay Lo lógico es que Lo hagáis de mobiliario Y el tema De coger Modelo genérico Para todo Pues luego Para la contabilidad Va mal Tengo que avisaros De eso Yo aquí Cuando empiezo Pues a veces Empiezo dibujando Líneas Para hacer un poco La idea De cómo va a ser Espero que todo el mundo Empiece igual Pero bueno En este caso Voy a hacer Los planos de referencia Y he visto Que en el sofá En la página web Primero voy a comprobar Las unidades Que son milímetros Porque a veces Lo tengo en patatas En la página web Ponía que el sofá Medía 870 Pues 870 Y Puedo cambiar El nombre del plano Que esto es una cosa Que me ha dicho Otra persona Voy a poner Trasera sofá Pues para saber Cuál es la trasera Y cuál es la parte delantera Y hago otro plano De referencia Hasta donde va a llegar El sofá Para el control De grafismo Es mejor también Hacer la familia Concreta En lugar de genérica Si vas a controlar Si vas a controlar El grafismo Y esto Lo comenté En el tema De la visibilidad Yo mismo Sigo haciendo en familia Si vas a Comentar El grafismo Lo vas a hacer Por familias Por categorías Por supuesto Que sí Tienen que estar En su categoría Bien Ok Porque si lo haces Familia genérica ¿Cómo vas a distinguir Una escalera Si lo haces en genérica De un sofá? Pues Tendría que ser Por filtros Por otro tipo A ver Al final Todo es apañarse Todo es buscar Tus propios estándares Si lo haces Todo dentro De familia genérica Lo podrás hacer Por filtros Pero para qué Están las categorías ¿No? Pues si Utilizas las categorías Que ya vienen Incorporadas En Revit Pues más fácil Aquí Pues yo haría Distintos planos Ok Estoy haciendo Simplemente Distintos planos Que si la altura De las patas Que si Hasta dónde llega El sofá Alguien me pregunta En qué tipo de situaciones Eliges tipo ejemplar Eso os lo voy a enseñar Ahora con el ejemplo Yo creo que esto Se ve mucho mejor Todo con Con ejemplos ¿No? Ok Aquí Estoy definiendo Simplemente Los planos Que van a formar Mi familia ¿Vale? Se entiende mejor Con ejemplo Pues estoy definiendo El plano Del suelo El plano De hasta dónde Llega el sofá Pues todo Al final ¿Cuál es la diferencia Entre planos O líneas De referencia? Pues los planos Son infinitos Y las líneas Tienen una Una longitud Voy a saltar Los cuantos pasos Porque aquí Lo que estoy haciendo Es simplemente El lateral Del La pantalla La mueve Cada uno En su PC Vale Lo podéis mover En vuestro ordenador Eso es La magia Del zoom Vale Aquí simplemente Estoy haciendo El Lateral Del sofá Ya está No tiene mayor Misterio A un lateral Por un lado Y otro Por el otro Y como antes El final De la extrusión Pues lo podéis Si queréis Parametrizar O no parametrizarlo Directamente Poner un plano Y decidir Hasta dónde Llegaría Normalmente Los Laterales Del sofá Miden 150 Una cosa así Con esto Del lateral Del sofá No os quiero Tostar Ya habéis visto Lo importante Que son Pues Fijar Las medidas Y que Todo quede Unidas Las extrusiones Con los Candaditos Que es fundamental Porque si no Se te moviría Todo Hacia Por todas Partes De momento Ahí Esto es Solo Un brazo Del sofá Ok Arte en movimiento Ahora Esto La extrusión Que esto ya voy a ir Adelantando un poco La extrusión La anclo A los bordes También Y lo que hace Que la familia Sea paramétrica Veis que aquí Puedo pues Ver hasta donde Llega Y todo esto Tendré que fijar También Hasta donde Llega En la parte De arriba La extrusión De lo que es La parte Del asiento Pero lo que hace Que sea paramétrico En este caso Es la anchura ¿Vale? Es 870 Pues para una plaza Será 870 Para dos plazas 870 por 2 Etcétera Entonces Yo cojo esta medida Y la abro Y le asocio Un parámetro Y ese parámetro Que yo lo voy a poner Compartido Pero que lo podría poner Perfectamente de familia Ese parámetro Lo pongo de tipo ¿Por qué? Pues porque voy a hacer Tres tipos Uno para Una plaza Otro para dos plazas Otro para tres plazas Voy a hacer un grupo De parámetros Que se llama Curso de Revit 8 familias Para que lo tengáis vosotros Tal cual Cuando os lo pase Y Bueno Familias Y hago Un Un parámetro Que sea La anchura Del sofá Para ahorrar El procedimiento Alinear el momento Por una línea De intersección Cuando declarar El comando Si Interceptan Los planos De referencia Y por último Solo cerramos Los candados Y es mucho más Rápido Pues Luis No lo sabía Luego te voy a dejar hablar Para que lo cuentes ¿Qué te parece? Bueno El ancho del sofá Veis que es un parámetro De tipo Y ahora Estoy haciendo Tres tipos Los tipos Van a variar En función De la anchura Del sofá Directamente Los tipos Los estoy haciendo Con nuevo tipo Una plaza Dos plazas Tres plazas Ok Pero luego te dejo entrar Y hablas Y lo cuentas Luis Porque eso del sí No lo había visto nunca O sea Todos los días Aprendo algo de vosotros Y me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Ok Además de El ancho del sofá Voy a querer Un parámetro De Número entero Van aumentando las preguntas Que sea N plazas Es decir El número de plazas Ok Genial Hacer familias Que puedan agrandar Y achicar Es lo que estamos viendo Mercedes Familias que se puedan Con grips Estirando las flechitas Ah Vale Ok En este caso Estoy haciendo Que el ancho del sofá Dependa del número de plazas Y que sea por 870 Hasta aquí Creo que Se entiende perfectamente El ancho del sofá Varía en función De si es de Una o dos O tres plazas Ahora Voy a hacer lo mismo Con el otro brazo Pero lo interesante Para mí Ahora Es que veáis Cómo se hace El tema Por ejemplo De los cojines Así que voy a pasarlo Un poquito Para que Que haya más alseo Vale Aquí estoy haciendo Todavía el brazo Lo paso esto rápido Hasta que Haya otro brazo Y siempre Estoy comprobando Si Esto va a ser más largo Que una clase de proyectos Ya 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 Os quiero enseñar La parametrización Vale Tenemos los Dos brazos Y lo que os quiero Es enseñar Pues cómo parametrizaría El tema de que haya Un sofá O sea Un cojín Dos cojines Porque tú podrías decir No lo hago aquí Directamente todo a lo ancho Y ya está Pero entonces Solamente se encogería O se Contraería O sea Se estiraría O se contraería El cojín Y Y no sería No te saldría Como un cojín Dos cojines Tres cojines Sino que sería Un solo cojín Y eso Pues no es lo que queremos Lo que voy a hacer Es familia Dentro de familia Es decir Familias anidadas Opciones de visibilidad Vale Que la tonta Que voy a presentar Como si Se hace así Luego en la vista previa Se ve Dada la vuelta No Se ve normal Bueno Que podría tener la tentación De hacer directamente El cojín Solo Pero no lo voy a hacer así Porque quiero que veáis Las familias anidadas Lo que voy a hacer Va a ser Hacer el cojín aparte E introducirlo En En esta familia Entonces Creo una nueva familia Bueno Primero guardo esta Y creo una nueva familia Solamente con el cojín Porque quería que vieras Las familias anidadas Y como hacer Como poner Un cojín Dos cojines Otros cojines En función De los De los parámetros Que pongas Entonces hago una nueva familia Y voy a hacer El cojín Que la voy a hacer Pues de modelo genérico Normal Opciones de visibilidad Me preguntan aquí Ahora vemos lo de las La visibilidad Lo vamos a ver Porque Vamos a tener que hacer Un truco Para que te salga El sofá Solo de una plaza ¿Ok? Voy a pasar El tema De hacer el cojín Rápido Porque ya son Llevo casi una hora Hablando Oh my god Esto es Hacer un cuadrado Con los bordes Un poquito Doblados Fácil Familia de cojín Y lo que haces Es cargarlo En la familia De sofá paramétrico Y ahí tienes El cojín Veis que He metido el cojín Que es una familia Dentro de esta familia Es una familia anidada Veis que por defecto Te sale ahí En el suelo Lo cual Pues queda precioso Y lo que Os he dicho siempre Lo que os llevo diciendo Desde que hemos empezado Mejor asociarlo A planos ¿Ok? Entonces yo pongo aquí Mi plano Y este plano Lo asocio Con el nivel de referencia Y después Asocio el cojín A este plano De trabajo Veis que todo Al final lo voy asociando A planos siempre Toda la geometría Entonces Ese cojín Me lo llevo A donde tiene que estar Que es Pues justo después De la zona donde nos sentamos Y lo anclo Y también lo anclo A la parte de atrás Como es una familia Que he dejado anclada Pues Se puede Anclar Sin problema A los diferentes Manos de trabajo Ok Y ahora llega La diversión Porque es cuando Decimos Vale Yo tengo aquí Un cojín Y quiero Que sea Un cojín Solo cuando es De un tipo De una plaza Dos cuando son varias Espérate Voy para atrás Y tres cuando son tres plazas Que yo he hecho tres tipos ¿Cómo se puede hacer esto? Pues con Este Cuadradito de matriz Yo hago una matriz Para que se repitan los elementos De donde a donde Pues desde aquí Hasta este plano Que es el final Cuando yo lo estiro Y la n Que es el número De elementos De la matriz Lo cambio Según un parámetro Y ahora Os lo enseño Para que lo veáis Ok Ahí pongo La matriz Y copio Este cojín Pero claro De donde a donde Porque si lo pongo Desde el final Hasta el otro final Se queda por fuera Entonces tiene que ser Desde Ese punto De final del cojín Hasta el final De donde llegaría en el plano Y este dos Es lo que yo cambio Según un parámetro Este dos ¿Cómo lo cambio? Pues pinchando fuera Y pinchando sobre el dos Veis que Ya me sale ahí En texto de etiqueta Y puedo añadir un parámetro Esto es Súper útil Me he puesto el parámetro El número de plazas Que había hecho antes compartido Para poder modificar Pero ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué es lo irritante? Pues que cuando pongo Tres Súper bien Cuando pongo Dos Súper bien Pero cuando pongo una Me sale que el parámetro En el plazas No tiene un valor válido Ok Y esto es Como muy irritante Porque tú dices ¿Por qué me puede funcionar Con dos y con tres? Y no me funcionas Con uno No sé si os ha pasado A vosotros esto alguna vez Con dos funciona perfecto ¿Os ha pasado esto alguna vez A vosotros? Sí Vale, entonces ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque esto tiene truco Vale Os ha pasado varios ¿Cómo lo hacemos? Pues Vamos a la visibilidad Es que las matices Con uno dice que no La matriz necesita Al menos dos elementos Efectivamente ¿Alguno habéis hecho Un apaño con esto? Que ahora os voy a contar Mi apaño Pero quiero saber Si vosotros habéis hecho Trampa como yo Estoy una tramposa ¿Habéis hecho trampa? ¿Alguno? Soy la única Claudia Así es Así es que has hecho trampa Trampa con visibilidad Igual a uno Efectivamente Mercedes Sin trampas no es divertido O sea que no soy la única Que hace esta trampa La visibilidad Os la enseño Para los que os estéis quedando A cuadros Si me habéis escrito Con esta frustración Risa maquiavélica Ok No soy la única Que hace trampas Pues Las trampas La visibilidad Yo cojo Y entro en el grupo Y dentro de la visibilidad Le asocio Un parámetro de visibilidad Que si En el 2017 También se ponía esto Entonces yo pongo Visibilidad cojín aquí Ok Y esa visibilidad Del cojín Vale Aquí Espérate Que se me sale todo Ponemos la Esa visibilidad del cojín La voy a asociar Con El número Este de número De plazas Si no os acordáis De cómo se usaban Las fórmulas Hay un artículo entero De especialista 3D Que os lo saco Que va del tema De especialista 3D Fórmulas Y que incluimos El tema de la visibilidad Y de todas maneras También en curso de Revit Trataré el tema De las fórmulas Pero en fórmulas en Revit Si no os acordáis De cómo se hacía Todo este tema De la visibilidad Si, 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 no Si blanco Pues hay una parte Que es en condicionante Si puedes ver Cómo funcionan las fórmulas Yo en este caso ¿Qué quiero? Pues que si son Menos de dos plazas Pues se apague Como inesperada Tiene que ser con punto Y si es más de Uno con cuatro plazas Se encienda ¿Problema de esto? Pues que seguimos dependiendo Del N plazas Hola, esa vez Seguimos dependiendo Del número de plazas Entonces queremos Depender del número de plazas Pero no depender Del número de plazas No sé si me seguís Porque la matriz No puede ser No puede ser Menor que dos Entonces hay que hacer Un truco muy sucio Aún más sucio Lo que os acabo de enseñar Que es Hacer otro parámetro Bueno, aparte de aquí El número de plazas Dejarlo en dos Y dejarlo tranquilo Y apagar las cosas Hacer otra familia De solo una plaza Sería una opción Pero yo lo quiero todo En la misma familia Y os cuento Por qué lo quiero todo En la misma familia Porque ocupa menos Ocupa menos A nivel memoria Entonces prefiero hacer Un truco Bastante sucio Y deleznable Veis que aquí Me está dando todo el error Que hacer otra familia Es solamente para esto Si tiene la misma geometría Porque me ocuparía El doble de espacio Y al final Yo quiero economizar medios En mi proyecto Entonces lo que hago La triquiñora que hago Es hacer Otro parámetro Diferente Uno para controlar La matriz Y otro para Hacer como oficial El número de plazas ¿Me seguís? O os he dejado a cuadros Porque ahora Os lo voy a enseñar Más o menos Más o menos Eso es un no Eso es que no me seguís El caso Es que yo en la matriz No puedo poner menos de dos ¿Ok? Pero yo sí que quiero Que mi familia aparezca Como que tiene solo una plaza Entonces ¿Qué hago? Pues hago dos Parámetros de número de plazas Y uno Lo asocio con Pues con el Número de plazas visible Y con el ancho de sofá Y todo eso Y el otro Lo uso solamente Para El tema de la visibilidad Para apagar El Los cojines Cuando es solo una plaza ¿Ok? Entonces Hago otro parámetro Que en este caso Voy a hacer de familia Para que esté Oculto Que maneje El tema de la visibilidad De los grupos Y esto ya es Que es avanzado Y que os explote la cabeza Pero es que Me lo habéis preguntado vosotros Porque esto es muy frustrante Cuando quieres hacer Una familia Y dejar la misma familia Y que no se mueva ¿Ok? Entonces yo hago Otro Otro parámetro Pero en este caso De familia Como oculto Para el número de plazas De la familia Y los divido De esta forma Distingo Entre El parámetro Que controla La matriz Y el parámetro Que controla la anchura Es retorcido Pero funciona Súper bien Y os lo quería enseñar ¿Vale? Entonces estoy poniendo El número de plazas De dos plazas Y tres plazas Lo estoy poniendo Exactamente igual Porque ahí no cambia Pero Nuestro amigo De una plaza Sí que cambia Y si os fijáis En la familia Se ve Así con la previsualización Terrible Pero luego Cuando Cuando Os lo lleváis al modelo Se va a ver bien Porque vamos a estar jugando Con el tema De la visibilidad Ok Aquí os estoy enseñando La de tres plazas Que Se me ha colado En dos plazas Dos N plazas Ahí ya puedo poner N plazas En la de tres Y en la de dos Da igual que ponga N plazas Que N plazas Familia Porque es Lo mismo Estoy cambiando Poniendo la de tres Tres Pero en la de uno Que es nuestra excepción Es donde tenemos Que ser maquiavélicos Entonces En la de uno Si veis En N plazas Si pongo Uno Ahora ya Me funciona Porque lo he asociado A N plazas Familia Y Lo que hago En la de uno Como se van a apagar Los cojines Es Volver a copiar El cojín Ok Copio el cojín Y lo dejo Solamente Para la de uno Pongo un cojín nuevo Solamente para la de uno Ahí tiene visibilidad Cojín Pero Me cojo El mismo cojín Que tengo Para la de dos Para la de tres Para la de cuatro Lo copio Lo pego En el mismo sitio Me da un error Porque hay Variados elementos En el mismo sitio Y le asocio A un parámetro De visibilidad Distinto Que Otras personas Me decían Que querían ver El tema de la visibilidad Pues lo asocio A un parámetro De visibilidad Distinto De tipo también Porque esto es Solo para el tipo De uno Visibilidad cojín Uno Una plaza Y solamente Lo enciendo Cuando es De una plaza O sea Que mi visibilidad Cojín Una plaza Es si el ancho De sofá Es menor Que 900 Y ya Pues ¿Veis que El sofá? Solo pasa un cojín Con la base De cojines Eso es ¿Para qué? Para que me funcione En una plaza ¿Por qué? Porque un cojín Me ocupa menos Que hacer otra familia Nueva De O sea Al final Es economía De medios Un cojín Me ocupa menos Que hacer una familia Nueva Entera Exactamente igual Solamente para una plaza Que es poco útil A ver Documento cambiado Ahora lo voy a cargar Dentro del modelo Para que veáis Como funciona Y terminaría Con las familias Paramétricas Que ya son Las 9 de la noche Y Quiero contestar Vuestras dudas Pero primero Quiero enseñaros Cómo funciona La familia Que funciona bien Entonces la cargo En el proyecto Estos son Naturas existenciales Una tropa Muy tramposa E ingeniosa Ya sé que soy Una tramposa Pero vosotros también A partir de ahora Y os ocupará Mucho menos memoria Los objetos Bueno Podemos cargar El sofá este Maravilloso Ok Y cargarlo En el proyecto Desde mobiliario Sofá paramétrico Que es así como lo he llamado Y enseñaros La pinta que tiene Vale Veis que aunque En la familia Se vea mal Se vea con los cojines Aquí cuando veis Al modelo Se ve Pues perfecto Un cojín Dos cojines Tres cojines Nadie se ha enterado De que están superpuestos Dos cojines Funciona perfectamente La familia Y vosotros tenéis Familias De una sola pieza Que Oye Pues van bien Soluciona la duda De De las familias De una sola pieza Voy ahora Por un tip Que me dio un suscriptor Ya por una pregunta Que se me quedó Sin contestar Porque hubo tantas Preguntas en el directo Que una de ellas Se me quedó sin contestar Y quería Resolverla Vamos a por ello Primero el tip El tip es de Luis Medina El arquitecto Luis Medina Que lo podéis encontrar Como Arc Luis Medina En LinkedIn Me dijo Que podías hacer Mando a este pdf Con el uso del comando Sí En familias de Reddit Y dice que Si cuando estás En un punto de referencia Escribes Sí Puedes ver Cruce de planos Y que te De esta manera Estamos en el cabo Revit Que las líneas Que estás dibujando Deben estar Referenciadas A los planos De referencia Y voy a ver Si esto Efectivamente funciona Creo que Como en el vídeo He estado con ventanas Pues voy a probarlo Con una puerta Voy a probarlo Con una puerta Y voy a poner El plano Un alzado Exterior Y vamos a probar esto Aquí yo tengo Mi extrusión Y si me pongo Encima de aquí Voy a darme Así S Y me parece Como que Se me queda aquí Fijado Y aquí te voy a dar Si Una vez hecho Se deben fijar Los candados Bueno la verdad Que está bien Voy a ver Que significa El teclado Si Que me decía Luis Simplemente Es un forzado Del cursor O sea que Realmente no me está Fijando los planos Pero si que me está Enseñando los planos De referencia Bueno está interesante Conocerlo Para que esté Señalizándome Esos planos Que estoy usando Para referenciar Una pregunta Que me hizo Mercedes Fue Cómo puedo hacer Que es Que las puertas O que cualquier familia editable Me salga con dos asitas Por los lados Para poder editarlas gráficamente Si yo tengo una Familia de puerta Por defecto Y le hago un proyecto En este caso Se llama familia 2 Y le voy a cargar En proyecto Familia 2 La pongo aquí Veis que no me sale Nada Para hacerlo más ancha Más estrecha Y para agarrarla Pero si edito la familia Y cojo esta anchura Y le digo Que esto En vez de ser un parámetro De tipo Es un parámetro De ejemplar Y abro este candadito Que abrir este candadito Significa que puede ser 1000 Pero también puede ser 1500 O lo que sea Si lo cargo En el proyecto así Y sobre escribo Entonces ya me salen Estas asitas En las cuales Yo puedo editar Mi familia Hubo como Media hora de dudas Respuestas y consultas Si tú no has estado En el directo El ejercicio De este apartado De curso de Revit Es que intentes hacer Este maravilloso sofá Que a los que estuvieron En el directo Se lo va a hacer Lo suyo es que lo intentes Hacer por tu cuenta ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¿Y qué os ha parecido? ¿Estáis contentos O no estéis contentos Familia entendida Todo entender Todo genial Súper gracias No me da tiempo A tratar todos los chicos Me encantaría Hacer un tutorial Del universo Pero es que no Me entra El universo Queremos un tutorial Del universo Pero un tutorial Del universo Tendría que estar Todo el día Aquí en directo